En cuanto a los casos confirmados acumulados, hasta el día de hoy tenemos 2.963 casos confirmados acumulados, de los cuales negativos acumulados son 2.510, 2.510 casos negativos acumulados y de los cuales sospechosos acumulados tenemos 658. En cuanto a casos confirmados activos, tenemos 190 casos confirmados activos, que son positivos con, como se mencionaba hace un momento, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días. Y en cuanto a las lamentables defunciones, al día de hoy tenemos 679 defunciones.